Cuando tu te hayas ido A mí me envolverá la sombra Cuando tu te hayas ido Con mi amor las olas Me mocaré el vidrio De las azules olas Cuando tu te hayas ido A mí me envolverá la sombra La penumbra vaga De tu pequeña alcohol En una tibia tarde De una tibia acariciada Te buscará mi brazo Te buscará mi boca Y así le traeré Como un amor a rosas Cuando tu te hayas ido A mí me envolverá la sombra La penumbra vaga De tu pequeña alcohol En una tibia tarde Te acariciada Te buscarán Te buscarán Te buscarán Mi brazo Te buscarán Mi boca Y así le traeré Y así le traeré Y así le traeré Como un amor a rosas Cuando tu te hayas ido Mi amor a mí me envolverá la sombra Con un amor a rosas Algo No No